testando el micrófono testando el micrófono me pueden escuchar me escuchan sí qué bueno entonces a ver bueno hola a todos y sean todos bienvenidos a más un vídeo en mi canal mi nombre es david fontes soy estudiante policlota de lenguas extranjeras aquí en rusia moscú bueno sí 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 yo sé hace mucho tiempo que no hago vídeos hablando en español o quizás en inglés francés o ruso porque bueno vivo en rusia bueno no sé por qué pero bueno aquí tenemos el vídeo en el vídeo de hoy voy a hablar solamente en español sí 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 voy a hablar solamente en español entonces asegúrate de activar los subtítulos bueno vamos al vídeo dale yo bueno en el vídeo de hoy he decidido hablar solamente en español hace mucho tiempo que no hago vídeos a donde hablan idiomas diferentes entonces hoy he decidido hacer un vídeo a donde voy a hablar solamente en español la verdad que yo no sé qué voy a hablar o de qué voy a hablar pero yo creo que lo mejor es que yo hable como aprendí español bueno como he aprendido la lengua española bueno mucha gente piensa que español es un idioma totalmente fácil de aprender para nosotros que hablamos portugués y por supuesto voy a intentar hablar un poquito despacio para que me entiendan porque hay veces cuando hablo español hablo muy rápido entonces en este vídeo voy a hablar un poquito despacio para que me entendan mejor mismo mismo las personas que hablan portugués me van a poder entender bueno yo he dicho que mucha gente piensa que el español es un idioma totalmente fácil para nosotros hablante de portugués y quizás un poquito difícil para las personas que hablan español bueno en esto yo no estoy de acuerdo poco porque español fue el idioma más difícil para mí que hablo portugués aprender yo hablo inglés francés ruso y claro portugués es mi lengua nativa pero por la razón de hablar portugués yo creo que eso hizo el aprendizaje de la lengua española más difícil para mí no sé para ustedes que hablan también español pero para mí fue el idioma más difícil mismo el aprendizaje de la lengua rusa no me fácil tan difícil como el aprendizaje de la lengua española y mira que ya llevo como cuatro años de vivir en rusia y ahí yo creo que hablo mejor el ruso no no voy a decir que hablo mejor el ruso pero el aprendizaje de la lengua ruso no me fue tan difícil como el aprendizaje de la lengua española entonces yo puedo decir que español fue el idioma más difícil para mí aprender bueno para explicarles cómo he aprendido español vamos a volver un poquito en el pasado en 2015 yo estaba aprendiendo inglés que fue fue la primera idioma fue el primer idioma que yo he aprendido idioma extranjero después del aprendizaje del inglés yo he decidido aprender una lengua más y bueno yo pensé bueno yo ya hablo portugués porque no español porque me va a ser fácil pero no no fue así entonces en 2017 yo he empezado el aprendizaje de la lengua española pero no 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 me fue una escuela no no me fui a una escuela en buscar personas que hablan español para que me enseñar yo mismo intenté aprender a la lengua española solo si yo sé que fue un desafío porque bueno yo pensé que iba a ser muy fácil yo ya hablo portugués y con español como son como lenguas parecidas es como si fuera el mismo idioma entonces yo pensé que me iba a ser muy fácil bueno y por lo caso de ya hablar inglés y yo creo que ya enseñaba también inglés porque era profesor de inglés yo pensé que podría así utilizar los mismos los mismos los mismos métodos que yo utilicé para aprender inglés y aprender español pero inglés y español son lenguas totalmente diferentes la gramática es diferente pero si la gramática española se parece mucho con la gramática portugués a eso sí me ayudó mucho bueno ustedes yo creo que ustedes saben que normalmente nuestros idiomas nativos nosotros no sabemos la gramática solamente los estudiamos o en la escuela pero no es una cosa así muy seria entonces así fue difícil para mí la gramática española pero me ayudó mucho con la gramática portuguesa porque no sabía la gramática portuguesa solamente hablaba es mi idioma nativo yo crecí hablando portugués entonces yo pensé que iba a ser muy fácil pero me ayudó bastante a conocer más mi idioma portugués que es una cosa que veré pero bueno yo he decidido empezar a aprender español solo si yo tenía como métodos de aprendizaje de idioma como tengo ahora y que los utilizo para aprender otros idiomas que yo quiero hablar por ejemplo en este momento está aprendiendo árabe y no me está haciendo así tan fácil las puede decir pero bueno aquí vamos a hablar del idioma español vamos a hablar del español como lo aprendí que es que yo he hecho como fue todo eso porque me fue tan difícil así aprender el español bueno a ver yo empecé con la gramática yo tengo mis métodos de estudiar un idioma y a mí me gusta aprender la gramática porque cuando aprendo la gramática yo me siento como yo creo que es más me siento confiable para hablar el idioma porque sé la gramática siento que yo creo que es mejor así porque hay personas que aprenden los idiomas solamente escuchando personas que hablan solamente escuchando canciones leyendo el libro no sé cómo leen libros y no entienden la lengua pero bueno así lo hacen pero yo no lo hago así a mí me gusta mismo estudio estudiar la gramática porque para mí es mejor bueno entonces con el método que yo tenía que yo utilicé para aprender inglés en la escuela lo utilicé en español y si fue un poquito difícil porque la la gramática de inglés es diferente de la gramática española pero lo utilicé y fue bueno bueno ahora la dificultad yo tenía cuando intentaba hablar español y me salí el portugués sí porque el portugués y español si se parecen mucho y mucha gente piensa que va a ser más fácil así no es más difícil para personas que hablan a portugués hablar español por ejemplo a ver un ejemplo a la palabra diferencia diferencia en portugués es diferencia 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 entonces ustedes ven que la diferencia es tan pequeña y sé cuando yo hablo español y digo diferenza ya no es español eso esto ya es portugués y a mí esto me estaba matando esto era la cosa más difícil porque yo tenía que prestar mucha atención a todo que yo hablaba porque bueno yo no quería hablar como portuñol como mucha gente dice cuando mezclas los idiomas más español y portugués mucha gente llama portuñol y bueno yo no quería hablar portuñol yo quería hablar solamente español limpio entonces yo creo que eso hizo más difícil el aprendizaje de la lengua española porque de entre todos los idiomas que yo hablo español es el idioma que yo tengo que prestar mucha atención tengo que hacer mucho cuidado cuando hablo para que no mezcle los idiomas y hable portuñol me entienden sí bueno entonces yo empecé el aprendizaje de la lengua española en 2017 solo solamente con la gramática en el principio aprendí al alfabeto y bueno después de la gramática pronombres personales pronombres demostrativos y los números y todo más siguiendo el método que yo tengo y después para que me ayudase a aprender más rápido y hablar yo empecé escuchando canciones a mi acuerdo de Carla Marison Carla Marison es una cantante uff Dios mío que me ayudó bastante con el aprendizaje de la lengua española a disfruto es una canción disfruto que más que más hay tantas canciones que ya no me acuerdo porque eso fue hace mucho tiempo hace mucho tiempo si Carla Marison a Ozuna claro porque empecé con canciones más a despacio así como Carla Marison después a intenté escuchar como Ozuna Bad Bunny y Anuel a a a carol y secreto la de nosotros es un secreto que nadie se entere hay que canción tan bonita entonces así yo he hecho para aprender el español porque mientras estudiaba la gramática también escuchaba como canciones y miraba películas bueno así lo hice y yo creo que me salió bien y hasta ahora yo practico siempre el español es yo puedo decir que es el idioma mismo aquí en Rusia yo creo que es el idioma es el idioma que yo más hablo porque trabajo en una empresa internacional a donde tengo que hablar español todos los días sí yo tengo que hablar español todos los días entonces por esta razón yo creo que hasta ahora hablo español y bueno intento el máximo para no mezclar los idiomas como portugués y español quizás ya no tengo el acento pero quizás yo tengo no sé pero hay muchísima gente aquí en Rusia en Moscú que habla español la gente de Ecuador, Colombia, República Dominicana, que más, que más, Cuba sí hay muchísima gente de aquí en Rusia que habla en español y bueno yo tengo la oportunidad de hablar con ellos y cuando hablo con ellos quizás por supuesto tengo un video en mi canal aquí mismo es donde hablo en español y bueno la gente pregunta a la gente de donde creen que yo soy de donde creen que yo soy muchos dicen que eres colombiano colombiano ustedes que son colombianos creen que hablo como ustedes porque bueno yo ya a la película de Pablo Escobar ellos hablan de una manera distinta pero que es ese hermano que está haciendo Pablo así y yo creo que no habla así no sé bueno en este video estoy intentando hablar muy despacio porque cuando hablo normalmente en la calle con mis amigos hablo más rápido aquí en Rusia y Moscú tuve la oportunidad de hablar con personas de República Dominicana ellos hablan ah y cubanos también ellos hablan tan rápido pero que es eso compa que está haciendo hermano nos vamos que así entonces es como si estuvieran cantando pero claro que lo entiendo lo entiendo todo lo que hablan pero es solamente una cosa diferente para mí porque no estoy así acostumbrado a oír a escuchar esta forma de hablar como si estuvieran cantando así entonces esto es como una cosa que me ayuda bastante con el aprendizaje de la lengua española a tener la oportunidad de vivir aquí en Moscú a donde hay mucha gente de países hispanohablantes y tener la oportunidad de hablar con ellos todos los días y también con mi trabajo micrófono ah sí, 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 sí me escuchan, verdad me escuchan sí entonces mismo también con mi trabajo yo hablo español todos los días y por esa es la razón que yo hablo español pero el aprendizaje de español sí, fue difícil pero las canciones me ayudaron bastante como dice Carla Marison los aconsejo a escuchar Carla Marison es una cantante que canta tan bonito tan bonito pero tan bonito y mismo la persona que están empezando ahorita ahorita mismo con el aprendizaje de español estoy seguro que la van a entender que la van a entender así perfectamente porque yo la entendía mismo cuando no hablaba solamente estudiando la gramática ya la entendía todo pero claro la dificultad que yo tenía era para hablar pero yo he dicho que el español fue el idioma más difícil para mí sí ¿por qué? como ya he dicho español fue el idioma más difícil para mí solamente por la razón que se parece mucho con portugués yo cuando estudié la gramática entendí todo de hecho me ayudó mucho con el aprendizaje de la gramática portuguesa porque se parecen mucho mismo francés y italiano que parecen mucho a las conjugaciones verbales y todo más de los verbos y todo más se parece mucho pero la dificultad que yo tenía era en hablar yo no quería mezclar los idiomas yo no quería no, no quería solamente quería hablar español así limpio yo sé que es una es una misión casi imposible puedes decir quizás no dimen ustedes en los comentarios escriben qué piensan de mi español ¿creen que hablo bien? ¿creen que está bueno? quizás tengo que mejorar algunas cositas más ustedes escriben en los comentarios que los voy a leer todos y los voy a contestar ¿vale? bueno entonces yo creo que es eso no quiero hacer un video tan largo para que ustedes no se queden aburridos cuando le van a mirar entonces es eso así fue el aprendizaje de español como yo he dicho yo no sé yo no sé qué voy a hablar porque bueno cuando la gente me pregunta ¿hablas español David? yo digo sí pues claro que sí dime una cosa en español y yo me quedo como pero Dios mío qué voy a decir sí yo hablo español pero qué voy a decir madre mía no sé qué voy a decir entonces es eso yo no sabía qué iba a decir solamente les quería mostrar que hablo sí español entonces estoy explicando cómo fue el proceso de aprendizaje de la lengua española bueno entonces es eso yo espero que les gustó el video si les gustó dale like dejen comentarios qué videos les gustaría que yo haciera que es en inglés o en francés o ruso entonces escriben en los comentarios bueno es eso mi nombre es David Pontes PJ estudiante poliglota de lenguas extranjeras aquí en Rusia Moscú muchísimas gracias hasta luego nos vemos en el próximo video bye bye besitos bebecita bebe bebecita lo de nosotros es un secreto que nadie se enteré bebé yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes bueno esta canción es de Anuel Emanuel Anuela A y Karol G yo creo que ustedes las conocen ¿no? pero bueno nos vemos en el próximo video adiós que te vienes